antes de empezar apoya el vídeo y pásate por mi canal de pitch donde jugamos vemos vídeos y demás cosas ahora sí comencemos en el capítulo número 25 de pokemon horizon recorremos capítulo anterior prácticamente vimos en este caso que presentamos el nuevo personaje que fue la abuela del lico por fin conocimos al anillo de la serie prácticamente nada simplemente no presentamos ahí que era una aventura y además un poco más de información sobre él el terapagos o micropagos no era con pagos algo compagos como tal ese pokémon ya conocemos un poco su nombre y demás ya conocemos a aparecer un poco su nombre y nada simplemente atacaron los malos atacaron entraron a la casa de un ataque un suicidio pero a la vez continuamos con el capítulo número 25 3 1 para terapagos la aventurera entraron los malos que viene el helicóptero también que aquí vienen los demás es verdad pues se viene pelea campal esta rosadita de rosadita la típica millón y y y y es verdad me acaba de correr el momento anterior en el capítulo que se deja tiene empezó a girar y esto me hizo muchas gracias porque está enojado y en este caso empezamos como siempre la próxima semana como dice porque va a haber un capítulo 1 hasta aquí a peores y continuamos con el capítulo rivales en la noche oscura menudo títulos para ese título una final de la liga rivales en la noche oscura ojo hay en el arcana esquiva a ver no le comenté aunque va a atacar dentro de su casa pero te puede quemar tu casa pendeja que tiene y tiene como todo un cuarto secreto y nos hagamos bueno no sé por qué siento que se va a coger la buena está que no va a pelear como que pasa aquí a pelear la pena está claro que no me va a quedarse ahí de chill muérdense pendejos me vas a atorar el idiota probablemente Brian ¿te imaginas? es una grabación ¿no? de mi cara me estoy pajeando aquí con el brazo abajo buenas 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 ¿quién es la de sándwich? por un lado y por otro ¿quién es la de sándwich? ¿qué tal, eh? ¿qué tal, eh? i está en el teléfono eh, me gusta la animación que está poniendo, eh i que buena animación i los movimientos Se nota que ese capítulo va a tener pelea potente Oh Oh Pelea aérea, cuidado Se está luciendo mucho este pendejo Los quiere distraer Qué buena secuencia Oh, tiene orgullo Un duelo Un libro Parece que van a huir de esa zona Eso Cuidado Qué buena Qué buena Lo provoca Guau Qué bonita Qué bonitas garras se veía Se va a activar sonora Unrett Qué buena Porca Oh, joder, que buena batalla Oh, ya llegó los otros Llegaron los otros, joder Estamos jodidos, eh Estamos como tal, bastante jodidos Joder, que muslos Joder, que cadenas Nada, nada Uf, es muy rápido Está dañando mucho, eh ¿Lo va a decapitar o qué mierda? Uf, es verdad, vamos a usar la teta cristalización Uf, la animación se ve muy bonita Uf, cómo se ve, meu man Qué bonito se ve Uf, la banda sonora también, está buenísima La teta cristalización ¿Pero todo de una? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿Está dañado pero aún? ¿Cómo? ¿En serio? Me había dejado de contenderme Todo épico, eh ¿Y este ahí? ¿Cristales con...? ¿Qué están a servir? Bueno Lico, o te arriesgas o no, no haces nada Tienes huevos, amiga Es un buen capítulo, eh Me va a estar gustando mucho cómo va el capítulo, por lo menos Hay mucha tensión ahí y demás Oye, qué miedo tiene la pendeja Bueno Natural Bueno, no sé si yo os pueda, es la verdad Ahora que me he entrenado un poco, pero igual Bueno, es verdad ¿Pueden? Bueno, porque cuando tanto Pero es pegatito contra contra si pueda ¡Pollaje! ¡Oh, qué bonito se ve la animación! No me alcanzo de decirlo, bueno, pero está muy bien animado este capítulo Ok, voy a hacer y le comp Cambio de la amigüe ¡Pero Worth es! ¡Ah, bueno! Receruse... ¡Ah, bueno! ¡Ah. ¿El peletito? ¿El gato? ¿El gato? ¿El gato? ¿La pataleta? Ventaja de tipos, tierra roca ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Esta razón? Un momento disivo, ¿eh? ¿Qué pasa? 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 La rosada Aprovecho esto, cometa la abuela ¿Esto no? ¿Es un nuevo Pokémon que no conozco? ¿Esta cosa? al cuadrado esto y esto? Lali, la Gali si lo conozco Oh, la torre, ¿no? Por esta, eso fue muy peligroso, de verdad Bueno, pues la mierda de la casa está en el castillo A ver amigos, corran, esa torre puede caer encima de ustedes, eh El Golan seguía ahí parado, de verdad ¿A que va a escapar? ¡Me tira! ¡Uy! La rosadita, que bien se ve, tiene muy buen diseño Bueno, contra esto no van a poder, de verdad Estos no son reclutas, estos son líderes Oh, capitán, de verdad, llegaron, llegaron los refuerzos Llevan los refuerzos, capitán Pikachu, eh ¿Cuál es el gameplay? Cuando uno irá en emergencia Vamos con Metagros La van a sonar súper épica, vean Bueno, la abuela, no sé si se escapa, eh Debe tener Pokémon que vuele, ¿no? No, en tu casa, un poco... Un poco suya está la guerra Contra dos, eh Basta guardia Cuidado No Decía que iba a escapar, pero no, hay que pelear de una Va a pelear Oh, uff Joder, que bien Oh, este capitulo es muy bueno, eh Lo juro Lo roto no muepe Y ahora vas tú, eh Oh, que épico se ve Ojo Está harta, Rosaita Oh Oh Autodestrucción ¿Cómo? Oh 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 Que buen capitulo Bueno Se desesperó la pendeja Se desesperó la cerrada Se desesperó muchísimo, vean Escapó también la pendeja La vuela Gran salto, ¿no? ¿Cómo asaltó? Dios mio, pero ese fue el bote o qué mierda Escapó también la pendeja La vuela Gran salto, ¿no? ¿Cómo asaltó? Yo vivo, pero ese fue el bote o qué mierda Escapó también la pendeja La vuela Esa es una loja explosiva, me recuerda un poco a Megumin. Otra derrota. Derrota para todos realmente, aquí no hay nadie que culpar. Mueres de Lucius, ojo. ¿Ve aquí? La belleza del mundo. ¿Cómo? No conozco. No conozco. Hay muchas imágenes muy bonitas. Panas del cerro y todo. No conozco. Ya malico. No conozco. 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 ¡Qué capítulo! ¡Qué capítulo! ¡Qué capítulo! Ha sido un buen capítulo. Me ha gustado muchísimo. En todo momento. En todo momento. En cada interacción. La animación. La animación. La animación de este capítulo ha sido... ¡Pick! 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 ¡Me ha encantado! antepasado de tu vida, se imagina, a ver, tiene un chico de genarios tiene un chico de genarios, suele faltaría tener un Darkrai y un Latios por ahí, y seguramente puede que sea pero no, a ver, ha sido un capitulazo, o sea, no tengo mucho que decir sinceramente para mí este capítulo, ya voy diciendo en cuanto a animación y emoción que me han causado las peleas, podría decirse que para mí esto es un 10 de 10, para mí como tal otro capítulo de 10 de 10, que hasta ahora de Pokémon de 10, creo que se había puesto otro capítulo de 10 de 10, en este caso fue el pasado de Frit, el pasado de Frit con Capitán Pikachu, y se me pareció muy hermoso y todo eso pero para mí este capítulo, en cuanto a animación de peleas, en cuanto a, es que te lo juro que tienen que ver eso otra vez, toda la animación cuando llegó Capitán Pikachu, cuando peleó el pendejo la rosadita ahí cuando, el Charizard el Charizard versus el Surleige, este pendejo es que mira, mira estos planos solo mira estos planos de pelea, mira estos planos de pelea y la teraclistación o sea, ha sido increíble, ha sido tan fluido ha sido tan fluido, tan bonito es que lo he disfrutado muchísimo es que mira, qué bonito se ha ido, qué bonito se ha visto qué bonito se ve, puta madre, qué bonito es que mira, qué bonito se ve es que qué bonito se ve, ¿puedo pedir más? por favor, ¿puedo pedir más? no, así increíble este capítulo, me ha gustado, 10 días para mí buenas, Wicho oh no, qué hijo de perra Wicho se puso también el nombre, Dios mío, qué asco Dios mío, qué asco en este caso, como siempre para mí un capítulo de 10 días, fuimos aquí fui peleas y vimos como tal como estos pendejos aparecen simplemente pues entraron y no apoyaron, no apoyaron, escapamos bueno, también consiguieron lo suyo, bueno esto es un poco más un poco más de transición en la trama pero ha sido una pelea decisiva en este caso para conseguir más información de lo que pasó en este caso Lucio y ya vemos ahí que Pokémon tiene que aparecer nuestra meta va a ser encontrar estos Pokémon para descubrir un poco más y reunir todos a lo mejor reuniendo todas las piezas de Exodia pues invocamos a Exodia invocamos a Lucio ahí y pige ya sinceramente pero el capítulo ya es para mí así que nada, gente que esto por YouTube chao ¡Gracias!